Hola, hola, ¿cómo están? Yo aquí muy contenta de estar una vez más con ustedes y en este video quiero compartirles este maquillaje en mis ojos, en tonos muy románticos y con brillitos por ahí y unos labios en color rosado, entonces si ustedes quieren saber cómo es que lo hice, quédense viendo este video y bueno, como siempre me acompaña mi tierna y dulce, bellita, traviesa como siempre, pero bueno, vamos a comenzar. Necesitas empezar aplicando una base para tus sombras, estoy usando esta de Mary Kay y esta base te va a ayudar a que las sombras pigmenten más y duren más tiempo. Luego vas a tomar una sombra en color rosa, yo estoy usando esta de MAC y la vas a aplicar arriba del pliegue de tu ojito, justo arriba y difuminar muy bien. Después vamos a necesitar una brocha muy compactita, de manera que puedas tomar un color de sombra oscuro, café oscuro y puedas hacer con esa brocha una línea justo en el pliegue. Esta sí la vamos a hacer en nuestro pliegue, la vamos a marcar muy bien, por eso necesitas una brocha muy muy compacta, picudita, que te ayude a hacer la línea en tu pliegue. Y después la vamos a difuminar con otra brocha que sea especial para difuminar. Regresamos con nuestra brocha planita y tomando el color rosa inicial vamos a aplicarla en nuestro párpado, de esta forma vamos a compactarla en el párpado móvil. Después de tener nuestra base rosa en el párpado vamos a usar esta sombra en polvo o pigmentos de la marca LA Colors en tono rosita. Y contiene brillito, contiene un rosa muy muy bonito, muy ligero y nos va a ayudar muy bien. Vamos a mojar nuestra brochita con agüita o con el Bix de MAC, que en este caso fue el que yo usé. Y la vamos a aplicar a toquecitos. Ahora, quiero que me perdonen porque no sé qué pasó aquí y de verdad estoy muy muy triste porque se borró esa parte donde apliqué en todo mi párpado y también lo hice en la parte baja de mis pestañas inferiores. Pero bueno, no tiene gran ciencia, solamente apliqué en mi párpado a toquecitos, compactando muy muy bien esa sombra, usando el fix cuando lo sentí necesario. Y después pasé a aplicarme rimel, usé este rimel de MAC que es contra agua, me gusta mucho. Y entonces ustedes no se compliquen, no tiene ciencia, solo aplicas los pigmentos en tus ojos y después puedes usar un iluminador para darle luz a la parte baja de tu ceja. Usar también bronzer para darle un poquito de dimensión y color a tu rostro. Gracias por ver el video. Ahora vamos a pasar a los labios, tengo dos propuestas. La primera es este labial en barra de Revlon, aquí está el número que es el 110, un rosa muy bonito. Y también este de Milani que es el número 16. Ahora el primero de Revlon lo voy a aplicar y verán que es muy discreto con toquecitos de brillo y además huele riquísimo a menta y humecta demasiado. Se subió a mis piernas. Bueno y después de que Bella quiso aprender a maquillarse, les presento esta segunda opción, es el rosa también, pero mate. Si no quieren algo discreto como el anterior pueden usar algo como esto. Bella, no muerdas. No. Ay, es difícil maquillarse como una perrita en tus piernas. Y este es el resultado con este labial. ¿A ustedes cuál les gusta más? Y aquí tenemos el look terminado. Espero que este video les haya gustado. Y bueno, pronto pronto grabo una reflexión. No había podido grabar reflexión porque estaban haciendo una remodelación en casa, entonces no podía hablar. Así que por eso les dejo este tutorial. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!